Y nosotros somos un ejemplo, nosotros somos músicos y vivimos de lo que hacemos. Y nos gusta la música. No, no, popar y no quiero hacer ejemplos. Pero la neta, con esta rola se mató a Ferberma y echó con perigo lo que es. ¿Para qué le voy a decir que no? Si sí, pues la neta. Como bueno, tenemos siguiente derecho y al que no le guste, es un problema, no es el mío. Arriba la música mexicana, arriba la loquera, arriba la borrachera.